Música Música Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en color En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Música Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en color En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravía Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Música Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste el dolor Aunque me cueste el dolor Música Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste el dolor Y tú me quieres dejar Y tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Pero contigo me voy mi santo Aunque me cueste el dolor Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste el dolor Mi mamá me dijo a mí Mi mamá me dijo a mí Que cantara Y que bailara Y que nunca me metiera En camisa De un cebara Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste el dolor Música Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste el dolor Música Música Mi Guajira Te traigo mi santo Que tiene salsa Y tiene trombón Mi Guajira Te traigo mi santo Que tiene salsa Y tiene trombón En el año 71 Salí del final del río Me mudé para La Habana Y formé tremendo lío Mi Guajira Guajira Te traigo mi santo Que tiene salsa Que tiene trombón Vamos Mi Guajira Te traigo mi santo Que tiene salsa Y tiene trombón Guajira 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 Te estoy llamando Para brindarte mi amor Y darte las melodías Que salen de mi trombón Mi Guajira Guajira Te traigo mi santo Que tiene salsa Que tiene Y tiene trombón Mi Guajira Te traigo mi santo Que tiene salsa Y tiene trombón Yo te canto Yo te canto mi Guajira Y lo hago de corazón Y desde aquí Desde mi amada Te brindo mi inspiración Mi Guajira 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 Te traigo mi santo Que tiene salsa Que tiene Y tiene trombón Mi Guajira Te traigo mi santo Que tiene salsa Que tiene Y tiene trombón Que tiene Y tiene trombón Y tiene trombón Y tiene trombón Eseo Tiene trombón Y tiene trombón Eseo Y tiene trombón Y el Y el Y el Y el Quiero Guajira, Guajira, Guajira 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 Mi canción sonora, oye bien, mi canción sonora. La campana respondió, tim-tom, tim-tom, la campana respondió, tim-tom, tim-tom, tim-tom. La campana respondió, tim-tom, 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 tim-tom. La campana respondió, tim-tom, tim-tom, tim-tom. La campana respondió, tim-tom, 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 tim-tom. La campana respondió, tim-tom, 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 tim-tom. La campana respondió, tim-tom, 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 tim-tom. La campana respondió, tim-tom, 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 tim-tom. La campana respondió, tim-tom.